La Casa de la Nacionalidad Cubana, que distingue a la ciudad de Bayamo, continúa con su quehacer científico y social en pos del progreso de la sociedad. Con este fin ha fundado el proyecto de redes de conocimiento, que mediante la socialización o implementación de resultados científicos, dará visibilidad a los aportes que varios académicos han obtenido en las ciencias sociales para así contribuir al desarrollo local y la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación tecnológica. Esta red de estudios sociales, históricos y culturales que se gestiona desde la perspectiva académica de las ciencias sociales cuenta con doctores, máster, investigadores, científicos y otros estudiosos que contribuirán a fortalecer las transformaciones. Se trata de participar, aportar y demostrar el compromiso que tienen hoy los científicos del territorio con la provincia y su desarrollo local. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.